Bueno, pues hoy os quiero hablar de un problema que vemos frecuentemente en clínica de conejos y os quiero hablar de él porque es muy importante que recurráis cuanto antes al veterinario si alguno de vosotros se encuentra o alguno de vuestros mascotas, de vuestros conejitos presenta de repente un síndrome que se llama este síndrome vestibular que es el síndrome de la cabeza torcida. Son conejitos que no son capaces de ponerse derechos y van siempre con la cabeza hacia un lado. Cuando el animal dobla la cabeza, es decir, cuando tiene más cerca del suelo un oído que otro cuando hace este giro, hablamos de síndrome vestibular y es un problema en el órgano del equilibrio que está en el oído. Es muy importante que acudáis a vuestro veterinario porque siempre se trata de un problema o es muy probable que se trate de un problema infeccioso. Bien infeccioso que ocurre en el oído, bien también parasitario que ocurre en el sistema nervioso central o también puede ser de origen traumatológico, es decir, por haberse podido dar un golpe. Y el tratamiento cambia en función de si es uno u otro problema. Es por esta razón que siempre es un problema porque es una enfermedad o un síndrome que está imposibilitando que haga una vida normal. Son conejitos que normalmente se van a desplazar en círculo y que dependiendo de la gravedad de este síndrome vestibular que muestre, pues va a poder tener una vida mejor o peor. Pero si os fijáis además, cuanto más nerviosos se ponen, más inclinan esta cabeza. Por tanto, hasta que podáis llegar al veterinario es muy importante ponerlo en un lugar mullido donde no se pueda dar golpes porque hay veces, sobre todo los conejos adultos, que cuando se ponen nerviosos intentan andar, empiezan a dar vueltas en círculo y pueden agravarse el problema traumatológico si se dan golpes en la cabeza. Tenéis que poner muy accesible tanto el agua como la bebida y, como os digo, acudir cuanto antes al veterinario porque, como os he dicho, bien puede tratarse de un problema bacteriano. La pasterela, entre otras bacterias, puede desencadenar este problema. También parasitario, como os he dicho, del sistema nervioso central. Y golpes, que en cualquier caso se deben tratar como una urgencia y no debéis esperar siempre acudir cuanto antes al veterinario. Es muy fácil de determinar porque son conejitos en los que empieza la cabeza a tumbarse hacia un lado y, además, suele cursar de forma aguda. Es decir, es muy de repente. Fundamentalmente, además, cuando ha sido de origen traumatológico, es en el momento que se le haga el golpe, ya empieza a mostrar estos síntomas y debemos actuar cuanto antes. Queridos amigos, os presento a Drácula, un conejito que tenemos en la granja con problemas dentales. Sea cual sea el factor que lo está produciendo, lo que tenemos es que los dientes de arriba y de abajo no coinciden. ¿Sabéis que a los conejos les crecen los dientes toda la vida? Conforme le van creciendo, el diente de arriba con el diente de abajo chocan y van desgastando. Además, lo van desgastando cuando ingieren dietas muy abrasivas como pueden ser el heno, fibra, hierbas. Entonces, al machacar el de arriba con el de abajo, aunque van creciendo, se van desgastando. Pero, ahora bien, ¿qué ocurre cuando el de arriba y el de abajo no coinciden? Cuando no coinciden, que es el caso de Dráculin, tenemos un problema de que el diente de abajo empieza a crecer hacia arriba y el de arriba hacia abajo, llegándose incluso a clavar en el morrito. Sea cual sea la causa, lo que tenemos es un conejo al que los dientes no le coinciden y los incisivos, y puede ser los morales también, le sobrecrecen un montón. Esto es un problema que debe solucionar el veterinario. Y os decía, problema congénito. Es decir, muy fácil, lo heredan de los padres. El padre es prognático y se lo pasa a su hijo. Por tanto, nunca se debe criar con este tipo de padres que tienen el factor de prognatismo y que sus hijos pueden heredar este problema. El segundo factor que tenemos es el de que el crecimiento del hueso no haya sido óptimo. Por dietas inadecuadas, falta de calcio, fundamentalmente, y falta de vitamina D3. Es muy interesante que a los conejitos, cuando están en pleno crecimiento, les aportemos en algún momento de su desarrollo, una hora al día, más que de sobra, exposición al ambiente, a la luz solar, sin que tengan mucho calor, pero el sol es importante para la absorción de calcio y, por tanto, para el desarrollo correcto del hueso. El tercer factor obvio es un trauma, un golpe. Es decir, coinciden bien los dientes, pero tenemos un golpe que desvía la mandíbula hacia otro lado. Por tanto, ya nunca van a coincidir y son dientes que van a crecer mal. Sea cual sea, porque realmente nos da igual cuál es el motivo, sino que tenemos dientes sobrecrecidos, acudiremos al veterinario a cortarlos y a que los iguale y ofreceremos una dieta especial, que es una dieta dental específica para los problemas de dientes. Es una dieta que es muy apetitosa y, además, también tiene un gran poder de abrasión, de tal manera que, aunque no le coincidan bien los dientes, en su afán de comer esa dieta va a lograr desgastarlos. Y llega un momento que, si nos hemos despistado, le han crecido demasiado y el conejo no puede comer, se nos adelgaza. Por tanto, Draculín, vamos a ver cuánto nos pesas. Tenemos un kilo 600. Bueno, perfecto para un conejo. No es el caso de Draculín. Sabemos que con ese peso, evidentemente, nos está comiendo bien. Pero, ¿qué ocurriría si no comiese? Para eso tenemos otra dieta, de la que ya hemos hablado en anteriores ocasiones, el herbal con balestens. Una dieta que administraremos en forma de sopa, viene comercialmente como polvo, reconstituimos con agua, cogemos con jeringa y le forzamos a comer cuando ya el animal ni siquiera es capaz de comer por las heridas que tiene en la boca. Quiero que quede bien claro que es el veterinario el que tendrá que solucionar el problema, pero nosotros tenemos que fijarnos mucho porque es un problema muy frecuente en la boca de los conejos. En principio os diré que este vídeo es bastante lógico, pero es muy importante si tienes un conejo en casa porque son las indicaciones para saber cuándo a tu conejo le está pasando algo y los que mejor lo sabéis sois vosotros, aunque creáis que no, porque sois los que convivís día a día con vuestro conejo y sabéis lo que vuestro conejo hace en condiciones normales o no. Por ejemplo, un conejo que normalmente siempre coma heno o verdura a las 7 de la tarde y de repente ese día no lo quiere hacer. Hay que preocuparse. Un conejo que normalmente come un bolo de heno todos los días y de repente ese día no lo quiere hacer. Tenemos un problema. Un conejo que de repente adopta una postura que nunca antes habíais visto. Tenemos un problema. Es decir, cualquier situación que cambia de lo que es normal en el día a día es como para preocuparse porque son animales de mucha rutina. Normalmente vuestro conejo va a hacer casi siempre las mismas cosas, casi siempre a la misma hora, las mismas veces durante todo el día. Y todo lo que cambie eso que es normal es como para preocuparse. Yo os daré unos detalles para saber si es para preocuparse mucho urgente o poco y vigilar más. Por ejemplo, ¿qué nos preocupa mucho y es urgente? Cambios de la postura, cambios de la posición, que de repente se vuelva mucho, se gire, contraiga la columna o levante alguna de las patas. Son muy frecuentes las fracturas y es algo urgente. O por ejemplo, que no quiera comer. Esa consulta nos llega muchísimo. Es que mi conejo de repente no quiere comer. Es muy urgente. Olvidaos de perros, olvidaos de gatos que pueden tirarse a lo mejor un día sin comer. Los conejos que no comen durante un día es porque algo muy grave les pasa, porque son animales que continuamente tienen que estar rollendo heno, mordisqueando y estando activos. Por ejemplo, otra cosa muy urgente es que de repente el conejo se quede parado. Normalmente es común cuando hay un problema que por cualquier dolor el conejo se muestra con quietud. Lo único que hace es estarse quieto e incluso a veces irse un poco de lado. Eso es algo muy urgente. El rechinar de los dientes también, que lo lleguéis a percibir y a oír. A los conejos les crece los dientes toda la vida, lo hemos dicho muchas veces. Y que lo desgastan precisamente comiendo heno. El heno es fundamental. Que además en Kunipika ahora hemos sacado un heno de Timothy que es muy importante para los procesos digestivos. Tanto los que ocurren en la boca como los que ocurren en el estómago o en el ciego. Porque los conejos tienen un sistema digestivo muy complejo. Os invito a que os suscribáis al canal y busquéis este vídeo del sistema digestivo de los conejos para que entendáis exactamente cómo es anatómicamente y qué ocurre en cada parte del sistema digestivo. En las muelas es muy común que se hagan picos por no comer el suficiente heno. Súper importante que vuestro conejo coma un montón de heno todo el día. Cuanto más heno mejor. El heno lo podéis incluso utilizar de refugio. Los cambios en las heces. Importantísimo. Tanto que haga muchas y blandas que sería un caso de diarrea y que normalmente está asociado a parásitos o disbiosis. Cambios de alimentación bruscos. Como todavía peor. Que no haga nada de caca. A veces nos llamáis es que mi conejo no ha hecho caca en todo el día porque además es muy fácil. Donde está el conejo tiene que haber bolitas cada cinco minutos una bolita. Si no hace caca otra cosa importantísima súper preocupante. Se llama hileo paralítico. El conejo de repente no hace caca. Timpanismo. Se llena de gas y puede llegar a morir en pocas horas corriendo urgentemente al veterinario. Otra de las cosas que podéis hacer es medir la temperatura. La temperatura normal de vuestro conejito debe rondar 39 grados. Que alguno de vosotros diréis eso es fiebre. No. 39 grados es la temperatura normal de un conejo. Y por último lo que debéis hacer es revisar externamente a vuestro conejo cada día. Le revisaréis toda la capa buscando parásitos externos. Calvas por los hongos y los ácaros que son muy típicas. Los oídos que también lo podéis ver. Y los ojos. Fijaos en que no haya una producción excesiva de lágrima que eso nos indica que puede haber infecciones a nivel de los hollares de rinitis e infecciones pulmonares que también son frecuentes. Sobre todo si vuestro conejo incluso llega a respirar con la boca abierta preocupaos muchísimo porque los conejos tienen un cuerpo gigante pero unos pulmones muy chiquititos en cuanto que haya un problema respiratorio rápido al veterinario.